Con nuevos vehículos de traslado en el interior del estado, el gobernador Mauricio Vila Dozal continúa acercando y garantizando la salud a todos los yucatecos. El gobernador Mauricio Vila Dozal inició la entrega de 150 nuevos vehículos de traslado médico a los 105 municipios del interior del estado, con lo que se contribuye a acercar a cada rincón y garantizar el acceso a los servicios de salud a la población de todo el estado, especialmente en favor de los que más lo necesitan. Vila Dozal encabezó la distribución de estas unidades, las cuales sustituirán las entregadas en 2018, para asegurar que la población que tiene limitaciones para desplazarse pueda movilizarse para recibir una atención oportuna en los centros de salud u hospitales, al dirigir su mensaje. El gobernador destacó que esta entrega es un apoyo que brinda el gobierno del estado a los municipios para fortalecer las capacidades de los ayuntamientos, acción que al mismo tiempo, permite complementar otros, programas estatales como médico a domicilio y médico 24 a 7, último esquema que este año incorporará en todo el estado el servicio de ultrasonido gratuito. Ante presidentes municipales y diputados, Vila Dozal realizó un balance de lo que se está haciendo en la entidad en la materia, como la remodelación de 50 centros de salud este año para que el próximo se logre la culminación de los 144 existentes en todo el territorio. Por otro lado, el gobernador recordó que ya inició la construcción del Hospital Regional de Ticul, que contará con 70 camas y 15 especialidades y será operado bajo el esquema IMSS-Bienestar, permitiendo la atención de derechohabientes y no derechohabientes. De igual manera, señaló que se está impulsando la edificación del nuevo hospital, Dr. Agustino Orán, y actualmente se está esperando la aprobación del Consejo del Insabi. Mientras que con la Secretaría de Marina, CEMAR, se está levantando el nosocomio naval, donde también se atenderá a la ciudadanía en general. Estas unidades son para sustituir las que entregamos en 2018. Estamos de acuerdo, estas son unidades que son arrendadas. Entonces, mientras van a haber algunos, pues esas 17 a alguien no le va a negar completas, les vamos a dejar las que tenían antes para que no tengan menos de las que tenían, además de las nuevas, y ya cuando lleguen las 17 restantes volvemos a hacer el intercambio. Ahora también es importante señalar, este es un apoyo que da el gobierno del Estado a los municipios. Este es un apoyo que estamos dando porque sabemos que es una necesidad muy sentida y pues ustedes tendrán seguramente la posibilidad de acompletar esto allá en sus municipios.